Sentamos, 24 horas... Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a las noticias. La decisión fue unánime, contundente y categórica. Y provocó que la cuestionada ministra Ángela Vivanco fuera removida de la Corte Suprema. Claro, los controvertidos mensajes con Luis Hermosilla detonaron que sus pares la expulsaran del máximo tribunal tras concluir que su comportamiento afectó los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que deben regir a los miembros de la magistratura. Que la ministra Ángela Vivanco Martínez incurrió en un comportamiento que afecta los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen a los miembros de la magistratura. Contundente fallo leído ante la atenta mirada de todos los integrantes de la Corte Suprema. Se declara por unanimidad que la señora Ángela Vivanco Martínez no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y en consecuencia se acuerda la remoción de su cargo como ministra de esta Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Fallo histórico en el máximo tribunal representativo sin duda de una de las mayores crisis en la Suprema desde 2001 que un miembro de la Corte no era expulsado por sus pares, los que decidieron que Ángela Vivanco se despida de la Corte de la peor forma. Cuestionada por todos sus compañeros, removida por un escándalo que desató el llamado caso audios y sus chats con Luis Hermosilla, un veredicto de nueve páginas que punto a punto le dijo no a los argumentos que su defensa presentó en el pleno. Tiempo que no fue suficiente para cambiar la decisión que todos proyectaban. Ningún argumento ni afirmar que las causas estaban proscritas fueron suficientes para evitar un fallo inédito, provocado por la gravedad de los antecedentes que incluso no hizo necesaria la apertura de un procedimiento disciplinario previo al cuaderno de remoción. La Corte fue categórica y para sus integrantes no hubo dudas que en la polémica causa de la llamada trama bielorrusa, Vivanco realizó gestiones indebidas en la tramitación del caso que involucró a Codelco y la empresa Velasmo Vitec. Conociendo de que el criterio de la sala consistía en la elaboración de los proyectos para fallo conforme al orden de antigüedad, la ministra señora Vivanco exigió a la relatora que la sentencia se firmara rápidamente. Cuestionada rapidez y prioridad de causas que según el presidente de la Corte Suprema ocurrió en varios casos en donde la jueza presionó a los relatores de la tercera sala que integraba. Revela irregularidades en la tramitación de causas a través de presiones indebidas ejercidas sobre funcionarios de categoría inferior. La Corte determinó que Ángela Vivanco sí realizó gestiones en la designación de fiscal nacional, otro de los cuestionamientos. Indagatoria iniciada por los chats entre su pareja y el suspendido fiscal Carlos Palma, su defensa aseguró que estos no comprometían a la jueza, pero la Corte Suprema determinó lo contrario. Realizó diligencias personales y directos ante el fiscal nacional, demostrando con dicha conducta que no era indiferente a los hechos atrevidos al señor Gonzalo Migueles. Según sus ahora excompañeros, Vivanco también realizó gestiones para intervenir en la nominación de conservador de bienes raíces de Concon y no es la única conclusión. Los ministros no consideraron la defensa de Vivanco y confirmaron el irregular actuar de la magistrada, quien alteró la integración de las salas tras solicitudes de Luis Hermosilla. Le pidió que integrara la segunda sala, porque al gran elefante blanco que está en esto, que tenemos un procedimiento, que se está analizando WhatsApp y no se ha citado a declarar a Luis Hermosillo Osorio. El nivel de confianza de sus comunicaciones y el tenor de sus respuestas se apartan del comportamiento propio de la magistratura. ¿Van a dar algún tipo de declaración? No, ninguna. Solo a través del timbre de la casa de Ángela Vivanco, su círculo cercano, descartó declaraciones de la ahora ex jueza silencio, mientras su abogado se retiraba a esa hora de la Corte Suprema. Nosotros más que opinar aceleradamente, vamos a esperar la sentencia y con la sentencia me imagino que la ministra Ángela Vivanco, la ex ministra Ángela Vivanco por ahora, va a poder emitir su pronunciamiento. Una vez redactado el fallo, el presidente de la República emitirá el decreto que sellera el adiós definitivo de Ángela Vivanco del máximo tribunal. Hay distintos poderes del Estado, se ha tomado muy en serio la situación que se ha conocido y cada uno dentro de su ámbito está buscando tomar medidas, ser proactivo y eso nos parece que es positivo. Contundente sentencia aporta que el Congreso vote las acusaciones constitucionales que, de aprobarse, el escenario más seguro, le prohibirán a Vivanco ejercer cargos públicos por cinco años, remoción que su defensa quiere presentar en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Hace instantes el ex fiscal Manuel Guerra rompió su silencio tras el escándalo que generó la filtración de sus conversaciones con el abogado Luis Hermosilla. Claro, estamos junto a David Maldonado, quien tiene todos los detalles. David, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Iván Coni? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Ustedes lo decían, uno de los hombres más buscados por la prensa, de los pocos que no se había referido a sus vínculos con el abogado Luis Hermosilla en el marco del escaso audio, sí que finalmente rompe el silencio entregando un video donde pide disculpas además de entregar varios antecedentes en torno a la investigación que hay en su contra luego de la revelación de secretos en el marco de casos como el de Penta, el de Dominga y también de Exalmar que están a cargo, por supuesto, en investigación o en por Mario Carrera, el fiscal regional de Ariga, donde también se excusa, ¿cierto?, pidiendo disculpas luego de haber hecho dichos un poco ofensivos en contra de algunas personas, entre ellas la actual edil de Providencia Evelyn Matei, donde también se jactaban de la relación que tenían con ella. Pasemos de inmediato a escuchar lo que comentó el ex fiscal regional de Tarapacá en este comunicado. Toda vez que, más allá de que dichas conversaciones se hayan dado en un ámbito de privacidad, sin duda, los dichos contenidos en ellas resultan dolorosos y particularmente injustos. Junto con pedir estas sinceras disculpas al día de hoy públicamente, pretendo hacerlo personalmente cuando llegue el momento adecuado. Por otra parte, quiero hacer una sincera reflexión. Toda vez que, en este caso, se ha incumplido el deber de resguardar las conversaciones de carácter privado que forman parte de una investigación por los encargados de protegerla, permitiendo por esta vía su difusión pública a través de diversos medios de comunicación, con la única finalidad, no solo de dañar mi reputación, sino que especialmente enlodar a las personas aludidas en mensajes que, además, no tienen ninguna relación con los hechos que son materia de la investigación. Finalmente, quiero expresar que, como es de público conocimiento, soy objeto de una investigación que lleva adelante el fiscal regional Mario Carrero y ser ante él a quien entregaré todos los antecedentes necesarios que permitan conducir al esclarecimiento de los hechos y las imputaciones de las cuales al día de hoy soy objeto. Bueno, primera vez que el exfiscal regional de Tarapacá se refiere de manera pública a la investigación que hay en su contra, junto, por supuesto, con adelantar que entregará todos los antecedentes que sean necesarios para la investigación y dejar en claro que estas disculpas que hace de manera pública también buscará hacerlas de manera personal con todos quienes se hayan sentido ofendidos. Bien, David, muchas gracias. Buenas noches. Bueno, decir que se refiere el fiscal Guerra a las personas que afecta, pero no dice no hay ninguna palabra en este video al menos sobre las imputaciones de la manera en que se cerraron algunos casos y las acciones que él como fiscal llevó adelante, por ejemplo, el caso Pentex, Almar, Dominga, que son los objetos de investigación. Los objetos de investigación. Ahora, él sí dice que reconoce que está siendo investigado por el fiscal Mario Carrera y que va a entregar todos los antecedentes cuando así lo requiera. Él no ha prestado declaración todavía frente al fiscal que está llevando la causa, que recordemos que es el fiscal de Erika Iparinacota, el fiscal regional. El exfiscal Manuel Guerra, en el fondo, lo que hace es pedir estas disculpas a las personas que ha ofendido. El imate, el cárter. El imate, Camila Merino, alcaldesa de Vitacura. El alcalde cárter. El alcalde cárter, son esas tres personas. Pero claro, no hay ni una palabra acerca de los delitos o eventuales delitos que se le están imputando y por los cuales está siendo investigado. Bien, vamos a cambiar de tema y vamos a revisar las siguientes imágenes. Porque por esta encerrona que estamos viendo allí, que incluyó disparos, los niños de un colegio debieron tirarse al suelo por el protocolo antibalaceras liderado por los profesores. Se trató de un doble robo de vehículo, en un cuadrante que registra un considerable aumento de este delito. Poca relación tenía la música con lo que estaba ocurriendo, un delito por partida doble. Una misma banda aprovechó de concretar una particular encerrona dos por uno al atacar a diferentes víctimas. Llegó un auto, se paró en segunda fila, bloquearon el tránsito, quiso abrir la puerta del auto de un BMW que estaba estacionado acá, no quería salir el señor, dio dos disparos al aire. Le piden como los documentos, le retiran los documentos y después se los vuelven a como a tirar al suelo y ahí salen. Están robando, están robando, están robando. La doble encerrona se registró a las tres de la tarde en la rotonda Quilín de Macul. Es el caso 83 en lo que va del año en el cuadrante 190. Un número que preocupa porque son 25 hechos más en comparación al año pasado, lo que representa un aumento del 43%. La doble encerrona ocurrió a solo 200 metros de una escuela de educación básica que a esa hora se encontraba en clases. La delincuencia afectó directamente a los niños. El protocolo en este caso es que los niños se van al piso, se protegen, se alejan de las ventanas y bueno, ya está una situación delictual que de alguna manera nos pone en riesgo. ¿Son los profesores los que lideran este protocolo? Profesores, asistentes de la vocación y todos los miembros de la comunidad. Es decir, mientras la encerrona se concretaba, decenas de niños interrumpieron sus asignaturas por culpa de la delincuencia, con el trauma que eso significa. La banda es investigada por la PDI, policía que en las últimas horas detuvo a tres integrantes de otra agrupación dedicada a las encerronas y a los turbazos, donde también se llevaban los vehículos de las familias. En este caso intentaron robar un automóvil, pero el conductor aplicó reversa para zafar y luego desvió su camino para no encontrarse a los delincuentes. Eran los mismos vehículos de las víctimas, los cuales cargaban las especies que les sustraían, pero además utilizaban estos mismos vehículos para seguir cometiendo nuevos delitos. Dos de estos detenidos eran hermanos, por lo cual se trataba de una organización criminal que tenían familiaridad entre ellos, aparte eran vecinos del sector donde ellos residían. ¡Están robando, están robando, están robando! Sin embargo, de esta banda todavía no hay rastros. Atacaron en un cuadrante crítico que concentra un portonazo encerrona cada tres días en promedio según las estadísticas policiales. Atención con este video, que corresponde al último robo de cajero automático ocurrido en Renca. Recordemos que en las últimas semanas ya se registran cuatro. Todas las máquinas son del Banco de Chile. Ahora, lo que ha generado debate sobre esto es que del total de cajeros que hay en Chile solo el 1% tiene el entintado de los billetes. ¡Suscríbete al canal! No fueron en el mismo día, tampoco en la misma comuna. Son cuatro hechos distintos, pero todos con el mismo objetivo. Cajeros automáticos. El último, este jueves en Renca. Tremendo estruendo. Nos asustamos, obvio, y nos tiramos al suelo. Primero bombazo. Sabíamos que algo grave pasó. Eran cerca de cinco delincuentes. Dos autos robados usaron para llegar al cajero, derribando los muros de un supermercado. Bajan de estos vehículos unos cilindros con gas, acetileno y oxígeno, donde lo ingresan, rompen parte del cajero. Y una vez ya teniendo las mangueras que sacan de los vehículos, saturan con gas dicho cajero y hacen la explosión. Acetileno, oxígeno, mangueras. Palabras que durante las últimas semanas ya se han vuelto recurrentes. Santiago, Quilicura, La Florida, Colina y Renca han sido el blanco de los delincuentes. Cinco robos, dos han sido frustrados. Y la sumatoria del dinero robado entre los tres alcanza los 268 millones de pesos. ¿Tienen algo que ver entre sí? Eso es parte de la misma investigación, es parte de las líneas investigativas que manejamos. Pero claro, ustedes mismos se han dado cuenta que sí corresponde a un mismo banco. Cajero tras cajero el nombre se repite, Banco de Chile. En todos los casos, los billetes no contaban con el entintado. Desde la entidad financiera, declinaron referirse al respecto. En Chile hay 7.597 cajeros automáticos activos. Las policías manejan que de ese total, solo el 1% cuenta con el mecanismo del entintado. La ley promulgada en 2013 pone el anclaje como obligatorio. Empotramiento, blindaje y entintado son adicionales. Solo deben elegir una o más entre ellas. Buscar mayor seguridad en los cajeros, buscar medidas efectivas. El entintado no lo ha sido. En el pasado los bancos lo han ocupado dentro de sus medidas de seguridad y no ha cumplido un rol de proteger ni ser efectivo en materia de prevenir delitos. ¿Y que sean plásticos en parte, tiene que ver también con eso? O sea, es parte de, de hecho, el hecho de ser un polímero, que es una especie de plástico, permite que sea lavado y por ende el entintado desaparece. Lo cierto es que los ataques a estas máquinas no solo afectan a una empresa, sino que son los propios vecinos de donde se producen las explosiones quienes se ven perjudicados. Es un daño grande, ¿no? Porque, caramba, toda la población necesita de estos servicios y para que hagan estos daños es una cosa irrepudiable. En el sector hay muy poco. De hecho, el cajero del banco está solamente mientras el banco funciona, no hay más. Súper poco el cajero automático que hay y es donde nosotros sacamos, digamos, el dinero. Frente a los últimos hechos, el gobierno mantuvo reuniones con la Asociación de Banco y las policías. Durante el día viernes daremos a conocer una serie de acuerdos concretos para poder fortalecer la materia preventiva, pero por sobre todo fortalecer las capacidades de seguridad y reacción. Este año se han registrado siete robos de cajeros. De los últimos ocurridos, cuatro se encuentran ubicados en la zona centro-norte, por lo que la Fiscalía de Análisis Criminal lleva a una investigación de manera conjunta para así conocer si detrás de todo está la misma banda. La industria aeronáutica recuperó sus cifras de tráfico aéreo este año y con ello también los buenos precios. Los pasajes han tenido una caída de alrededor del 30% en lo que va del año y las empresas low cost se están llenando de agresivas ofertas. Este 2024 ha sido el año de la consolidación para la industria aeronáutica. El tráfico en el aeropuerto de Santiago ha superado las cifras de prepandemia y uno de los factores, según los propios consumidores, sería su precio. Yo creo que igual ahora con las promociones del cyber, sí, habían hartas ofertas, hay más líneas aéreas y hay un poco más de ofertas. Mucho más barato. Hay más oferta. Más oferta antes en las tarifas y bueno, el servicio también se ha adaptado bastante al bolsillo. Según datos de inflación del INE, el costo del transporte aéreo internacional ha tenido una caída de alrededor del 30% en lo que va de año. Pero, ¿a qué se debe? Una de las razones serían los eventos Cyber y Travel Sail, pero también se suman otros. Efectivamente vemos una baja de precios. No solo hay rutas nuevas que antes no se volaban, sino que cada vez hay más competencia de entregar a aerolíneas para pelearse por esos destinos. Y eso hace que ciertas líneas aéreas, sobre todo las low cost, salgan con una estrategia de precios muy agresiva. Aerolíneas low cost que vuelven a tomar protagonismo. Sin embargo, los consumidores no están conformes con una modalidad de ellas. Te cobran todo extra. Todo extra. Vuelo nacional te puede llegar a salir, no sé, a Temuco, 60 lucas y las maletas como 50. Te cobran, por decirte, por la maleta 100 dólares. Entonces ya el pasaje no te costó lo que compraste. Los asientos. Depende del asiento en que tú vayas también tiene un precio. La suma de otros servicios, como maletas, asientos o alimentación, encarecen el pago final. Una estrategia que aseguran es la forma de abaratar los costos. La verdad es que algunos requieren todas estas comodidades, mientras que otras personas prefieren simplemente elegir la alternativa más económica para que cada uno pueda acceder al que más se acomoda a sus necesidades o presupuestos. De todas maneras, hay convenios con instituciones bancarias que permiten ahorrar, aunque también hay algunos que utilizan sus propias técnicas para no pagar de más. La estrategia es como meter lo más posible en bolso de mano y de ahí pocas cosas en la normal, pero voy a dar varios bolsos de mano. Solo viaje con una maleta de mano. No está ni ahí con pagar 60 por una maleta grande. Uno viaja y no quiere llevar tantas cosas y hay como un bolso de mano lo más grande posible. Y ojo con las viajeras, según una radiografía realizada por la aerolínea Sky, en el total de reservas durante el primer semestre, un 52% fue realizada por mujeres. Me alegro muchísimo, ya sea por temas laborales o temas de vacaciones, me alegro que la mujer esté viajando más que el hombre hoy en día. De hecho, yo estoy casada, obviamente en muchos viajes lo hago con mi familia, pero también es rico poder escaparte con tu amiga. Yo viajo igual con mi mejor amiga, viajamos dos mujeres, así que no sé, igual entre mi papá y mi mamá, viajamos a mi mamá. Pero, ¿cuáles son los destinos que están prefiriendo los chilenos? Definitivamente playas, mucho Caribe y Brasil, y también Estados Unidos, Miami, sobre todo la costa este con las playas. A nivel nacional, destinos de San Pedro de Atacama, Puerto Varas y Quique, también han sido de bastante crecimiento. Un resurgir de la industria que va de la mano con precios cada vez más asequibles para los chilenos que disfrutan de los distintos destinos en Chile y el mundo. A ver, es sin duda una de las actrices más cotizadas de Hollywood. Julia Roberts está en plena campaña presidencial en Estados Unidos, ahora no es candidata, pero viajó a apoyar a Kamala Harris al estado de Georgia. Lo interesante es saber por qué razón fue a ese lugar específicamente. Mire. Lo que vemos ahí es una mujer bonita haciendo campaña. Hoy día sonaría terrible una frase así, pero se trata efectivamente de la mujer bonita, Friday Woman, como se la conoció en los 90 con la taquillera película del mismo nombre, y en que está hoy haciendo campaña. Lo más importante que podemos hacer ahora como georgianos, como estadounidenses, es hablar unos con otros, no ser combativos. Le habla a los georgianos, pues a ese estado llegó la ganadora de un Oscar a hacer campaña por la candidata demócrata Kamala Harris. Tal vez no entienden las cosas como tú. Invítalos a conversar. Asegúrate de que estén registrados para votar, incluso si no están votando por la persona por la que crees que deberían votar. Fue a Georgia porque es nacida en Georgia, uno de los siete estados clave para definir una elección que se disputa voto a voto. Han sido los estados claves, y con el tiempo hemos reducido ese número a unos seis, siete estados. Son los swing states, o estados péndulo, estados indecisos, donde republicanos y demócratas tienen igual opción de salir vencedores. Arizona, Michigan, Nevada, Carolina del Norte, Pennsylvania, Wisconsin y Georgia. Y la campaña se centra ahora en esos sitios, y en llegar con el mensaje de famosos como Julia Roberts o Bruce Springsteen. Yo apoyo a Kamala Harris como presidenta y a Tim Walz como vicepresidente, y estoy en contra de Donald Trump y J.D. Banks. Hollywood mayormente se ha inclinado por Kamala como refrenda a Robert De Niro. Con Trump tenemos una segunda oportunidad. Este es el momento de detenerlo, expulsándolo de una vez por todas. Del lado de Trump hay famosos como Elon Musk o la aclamada Nicky Jam. En realidad, él ha aclamado Nicky Jam, aunque el propio Trump no tenía idea que era hombre cuando le presentó diciendo «Ella está buena». Aunque en la música Taylor Swift apoya a Kamala Harris. Pagará un alto precio por eso, dijo molesto Trump, al conocer este mensaje de la cantante en redes sociales. Creo que ella es una líder firme y talentosa, y creo que podemos lograr mucho más en este país si nos lidera la calma y no el caos. Creo en Georgia. Creo en Georgia no habría regresado a casa si no creyera que podemos lograr metas realmente hermosas que se extenderán más allá de las fronteras de nuestro estado. Dice Julia Roberts, apoyando a Kamala en Georgia, porque… No hay que ponerle demasiada atención a las encuestas nacionales, porque al final lo que importa es cómo le está yendo en estos siete estados. Y es allí donde vemos con la protagonista de Erin Brockovich, se están jugando cartas importantes. Ya, atención con esta cifra. El 30% de las licencias médicas presentadas en el trabajo son por problemas de salud mental. Hoy el llamado es a priorizar el bienestar psicológico en el lugar de trabajo. Para eso se han entregado a parte del gobierno una serie de consejos en una guía con la importancia de la comunicación en los ambientes laborales. Para muchos el trabajo no termina al salir de la oficina, se lleva a casa, se queda en la mente y se refleja en el cuerpo. Este 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, el lema es claro, es hora de priorizar la salud mental en el lugar de trabajo. No hay salud sin salud mental. Es decir, si queremos preocuparnos por la salud de las personas, tenemos que dentro de eso considerar la salud mental como una dimensión indivisible del ser humano. Según un estudio realizado por Pluxi Chile, cerca del 53% de los trabajadores experimentan estrés laboral. Mucho estrés y ansiedad, como el hecho de estar pensando constantemente en qué uno puede hacer para que te respeten. Nayare trabajó como gerente en una empresa de comida rápida durante dos años, periodo que recuerda como desgastante. Hoy está cesante. Igual quede como media traumatizada, se podría decir, debido a como la carga emocional que tuve que pasar. El llamado es a consultar si el problema está generando algún malestar en su día a día. Es el caso de Alejandra. Trabaja como técnico en enfermera en neonatología hace 18 años y estuvo un mes con licencia por estrés laboral. Como que me empezaba como a apretarse en el pecho, de dolores de cabeza, que me cuesta quedarme dormida. Y la ansiedad como de querer irme, de no estar ahí. El 60% de las licencias médicas obedecen a diagnósticos de salud mental. La superintendencia revierte alrededor del 50% de las licencias médicas que son reclamadas ante nuestro servicio. Licencias que en su mayoría refieren a depresión. Según el Termómetro de Salud de Abril de este año, casi el 60% de quienes señalaron tener síntomas de ansiedad tuvo la necesidad de consultar a un profesional de salud mental. De ellos, el 23% se encuentra en tratamiento y el 13% indicó que no pudo consultar. El tener conciencia de nuestros estados emocionales, de cuáles son nuestras emociones asociadas a situaciones en general, nos van a servir para poder tener también una noción clara de qué estamos necesitando en este momento. Muchas veces las personas que se ven afectadas por salud mental es porque llevan un dolor que se va acarreando día a día. El gobierno entregó un decálogo del cuidado de la salud mental para equipos de trabajo disponible en la página web del Minsal. Hemos ingresado a un proyecto de ley integral de salud mental, considera el trabajo intersectorial, considerando y reconociendo que las personas y la salud de las personas es una consecuencia de los distintos espacios donde hacemos nuestra vida cotidiana, dentro de ellos el trabajo. Hablar abiertamente sobre salud mental, escuchar sin interrumpir ni juzgar, ofrecer y pedir ayuda a tus compañeros, compartir y celebrar logros o avances, participar en pausas saludables, son algunas de las recomendaciones. En el trabajo de Alejandra, por ejemplo, tomaron medidas. Han hecho talleres, entonces nos programan horas con psicólogos y hacen como para conversar qué temas de situaciones que hemos pasado, hemos vivido, entonces para empezar como a alivianar como la carga emocional igual. Al finalizar el 2025, 15 nuevos centros de salud mental estarán funcionando en distintas partes del país. La salud mental no es un lujo ni un privilegio, es un derecho y una necesidad. Chile, elige tu barrio, tu comuna, tu región. En estas elecciones del 26 y 27 de octubre, somos más de 15 millones 450 mil las personas las convocadas a sufragar. Acá lo tenemos en pantalla. Recordar que el sufragio es obligatorio, pero de este total de electores hay casi 470 mil personas de 18 o 19 años. Algunos vivirán su primera elección a final de mes. Pero, ¿quiénes son esos jóvenes que esperan de estas elecciones? Lo revisamos en el siguiente informe. Mi nombre es Francisco Bravo. Hola, soy Benjamín. Mi nombre es Jessica. Hola, mi nombre es Karen. Soy de la comuna San Clemente y voto por primera vez. Vivo en Rocoleta y voto por primera vez. Vivo en La Barnecha y voto por primera vez. Vivo en Pedragui Reserva y voto por primera vez. Mi nombre es Ismael, vivo en La Florida y esta es mi primera vez votando. Y así como Ismael, la mayoría está en cuarto medio y este año tendrán el gran desafío de enfrentar las primeras elecciones de su vida. Porque con 18 años recién cumplidos, el deber llama. Y este 26 y 27 de octubre las urnas los esperan. Son mis primeras votaciones y eso me emociona mucho porque siempre he estado muy interesada en todo este tema. Es para hacer partícipe de nuestro rol de ciudadano, del poder que tenemos los ciudadanos sobre las políticas que influyen en nosotros. Hito que para la generación Z marca el inicio de la participación cívica y también una de las responsabilidades más grandes que emprenden estos jóvenes ciudadanos. Y ellos lo tienen claro. Hacerlo por primera vez como ya estoy más grande, estoy teniendo ya acciones de gente mayor de edad, también estoy tomando una decisión en parte por mi país. Yo siempre he querido votar, yo siempre he dicho desde muy chica que mi sueño más grande es votar, así que he estado contando los días. Son casi 470 mil los jóvenes entre 18 y 19 años que votarán por primera o segunda vez según datos del CERVEL. La llamada generación Z tendrá un rol importante, pero ¿cómo se enfrentan los jóvenes a estas elecciones? Tienen muy poca información las elecciones y si es que tienen algo de información es muy probable que esté enfocado en las elecciones que son unipersonales. Es decir, es muy probable que más o menos sepan quiénes son los candidatos o candidatas a alcaldesa, alcalde, tal vez a gobernador y gobernadora, pero menos van a saber de candidatos a concejales y de core. Y es que así como hay jóvenes comprometidos, hay muchos otros que preferirían no tener esta responsabilidad. Y cuando les preguntamos si están emocionados por votar, ellos contestan. Más o menos. Me da un poco de lata. Estoy emocionado por votar. Muchos de ellos no saben qué hacen las autoridades que elegirán o bien no conocen a los candidatos. Más que nada lo que más me motiva de votar es que aparte de que no sé lo que estoy votando, en el colegio no se enseña mucho, también es que es como obligatorio. Entonces si no vayas así como a votar, qué sé yo, te multan. Ir a votar es como hacer un trámite más o menos, entonces es como que por un lado es algo nuevo que nunca he hecho. Igual me da curiosidad, pero también siempre al mismo tiempo da como un lata. Opiniones que se repiten en distintos lugares de nuestro país. Pero, ¿qué se puede esperar y cuánto puede influir un voto de jóvenes que en algunos casos manifiestan no tener muchas ganas de participar? En algunas comunas donde el resultado va a ser mucho más estrecho, obviamente que el impacto podría ser mucho mayor. No es lo mismo que estos jóvenes en alguna comuna logren sentirse atraídos por candidatura y terminen marcando una opinión, a que terminen con un tipo de desinformación y terminen votando blancos o nulos. Ahora bien, hay muchos jóvenes que sí sienten que sus votos pueden influir en el futuro del país. Como es el caso de Alejandra, que desde pequeña siente la necesidad de participar en los procesos ciudadanos, no solo por ella, sino también por su familia. Pensando lo que yo tengo un hermano chico, vivimos en la cisterna. Los alcaldes, los concejales nos puedan ayudar a tener más seguridad de que mi hermano pueda ir tranquilo a la plaza o pueda ir caminando a su colegio o los adultos mayores puedan caminar por las calles seguros, tranquilos, de que no les vaya a pasar nada. Creo que es algo muy importante. Generación Z que comienza su participación en las urnas y que tienen mucho que decir en las elecciones de octubre. ¿Qué sueñas para tu comuna? Lo que sueño para Ballenar es más universidades, más campos laborales, más ingresos para todos los ballenarinos y sueño también con que más mejora, más áreas verdes, más cosas para los niños. Bueno, yo sueño para mi comuna, una comuna con mayores oportunidades, con mayor diversidad, con desarrollo económico sustentable, con respeto también al medio ambiente y también con respeto a las diversidades. Bueno, qué sueño para mi comuna, tener mayores espacios de salud comunitaria, donde los adultos mayores, jóvenes y niños puedan comunicarse entre sí, también socializar entre ellos, mejorar el ámbito también, disminuir los problemas de salud mental, que igual estamos en decadencia con eso. Ya volvemos con 24 horas central, 24 horas central. Estamos de vuelta en las noticias con esta imagen que ha causado indignación porque el comportamiento de una pareja que fue sorprendida rayando la mano del desierto ahí en Antofagasta. La escultura, que es uno de los símbolos culturales del norte, ha debido ser intervenida en varias ocasiones para eliminar los grafitis. Llego a un monumento en Chile, llamado la mano del desierto, en el desierto de Atacama, y encuentro una pareja chilena rayando el monumento. No es primera vez que ocurre, pero este es el último registro. En medio del desierto, una pareja intenta dejar su huella en la mano. Reconocida escultura en Antofagasta. No sé si eso sea cultura de acá, pero me da hasta un poquito más genio que la gente no cuide esas cosas. El video es grabado por un motociclista extranjero. Fue viralizado en redes sociales, también repudiado. Se ve bien, pero vimos algunas fotos que estaban rayadas, que estaban pintadas con grafiti, ¿no? Entonces ahora, al parecer, creo que lo limpiaron, no lo sé. Vienen a tomar acá y, bueno, dejan las botellas de cerveza, dejan todo por ahí. La gente no tiene mucha cultura, entonces anda, como se podría decir, entorpeciendo el lugar y nada más que perjudicando al entorno. 32 años de historia y 11 metros de altura vandalizados. Grafitis, mensajes de amor, nombres y fechas, a veces con pintura, pero no es todo. Un tiempo en que le disparaban a la mano. Hemos borrado tanto que ya la gente también empieza a tomar otras técnicas, porque antes eran pinturas. Ahora, últimamente, han usado elementos metálicos para rayar la mano. Ignorancia o falta de cultura que no solo se ve en Antofagasta. En 2020, un chileno y otros cinco turistas fueron detenidos por dañar el patrimonio en Perú. Se les acusó de entrar de forma ilegal, dejar caer piedras e incluso defecar en un templo en Machu Picchu. En 2020, la octava maravilla del mundo también fue víctima de rayados. Una turista italiana pintó rocas en Torres del Paine. En Viña del Mar, el reloj de flores también ha sufrido la manipulación de las manecillas. No solamente nos afecta a nosotros, los que somos los especialistas, sino que a toda la comunidad y a ellos mismos. Porque la única manera de poder reconocer nuestra cultura, de poder expresarla, de perpetuarla, es protegerla. Queremos hacer el llamado a toda la comunidad antofagastina a cuidar nuestro patrimonio y en especial la mano del desierto, ya que es uno de los principales motivos por los cuales turistas, tanto nacionales como internacionales, visitan nuestra comuna. Llamado al cuidado y protección de un símbolo cultural, la mano del desierto en Antofagasta no solo ofrece un espectáculo de día. De noche, su inmensidad se ilumina con los flats y las estrellas. Es el cara y sello de una escultura turística rayada a plena luz del día por el cuestionable comportamiento de esta pareja. No sé si eso sea cultura de acá, pero me da hasta un poquito más genio que la gente no cuide esas cosas. Y atención porque le vamos a contar sobre algo que puede ayudar a su bolsillo. El comercio por estos días está rematando las últimas prendas y accesorios de la temporada invernal, como camisas de invierno desde los 990 pesos. Muchos compran para guardarlas para el próximo año. Sí, llegó el momento del remate de los remates. El retail está vendiendo lo último que le queda en mercadería de invierno. Y ojo, escuche bien, puede encontrar precios que van desde los 990 pesos. ¿En realidad las últimas ofertas de las tiendas? Está bueno, porque en este momento estamos en medias más, así que tenemos que buscar lo más barato. Hay tiendas bastante baratas que uno puede guardar ya para el próximo invierno. Estos descuentos no se van a volver a repetir. Vale la pena venir, las marcas que bajan bastante, así que es conveniente. Prendas a buenos precios que les quedan pocos días en las vitrinas. El retail está liquidando lo último de la temporada invernal y aseguran que las ofertas son agresivas. Estamos en el remate del remate, donde podemos encontrar descuentos de hasta 30, 40% de descuentos sobre los precios que ya tenían un descuento muy agresivo. En algunas tiendas podemos encontrar chalecos desde los 2.000 pesos hacia arriba, parca desde los 9.900 pesos, productos para niños con 50% de descuento. Variadas opciones a las que Mariano quiso desaprovechar. Este parece que son a 4.000 pesos. Ya, esos son polas. Sí, estos polas sí, sí, bastante económicos, sí. Y esto igual, imagínate lo más caro que estuvo, no sé si a 12, pero ya es alto lo que bajó. Mire, 4.000 pesos. Sí, si no, si está súper económico. Nos cuenta que es una fórmula que tiene para ahorrar algo de dinero de cara al próximo año. Tengo cosas hasta allá para este otro invierno. Sobre todo vi por la ropa de los niños, que ellos van creciendo muy rápido. Yo me iba por la ropa cara en tiendas caras y me di cuenta que no, encontré cosas muy buenas, sobre todo la ropa de invierno, los polas, todas esas cosas. Y si para nosotros es barato, para los argentinos que andan en el llamado turismo de shopping, lo es aún más. Así lo aseguran Viviana y Mauricio, que se llevan ropa para la temporada de invierno 2025. Para nosotros es espectacular porque aparte encontramos, nos preparamos y todo para el año que viene y podemos comprar ropa para toda la familia y gastar muy poco, tanto que nos conviene viajar desde allá hasta acá. Para nosotros es súper barato y aparte la relación precio-calidad siempre es excelente acá en Chile, así que por eso venimos. Bueno, precios que se dan en medio de un cambio de temporada al que el comercio ya está listo y ojo, que también con algunas promociones. Se viene una temporada primavera-verano bastante linda, con harto color. Se están haciendo ofertas en lo que es la temporada de ahora, obviamente no con un porcentaje como era cuando ya lo tiran como fin de temporada, digamos. Pero igual hay ofertas en la temporada actual. Ofertas que los consumidores esperan sigan estando presentes en un año con buenos números para un comercio que de a poco se prepara para diciembre su mes estrella. La Cámara de Diputados rechazó la acusación constitucional en contra de la ministra del Interior, Carolina Toá, quien fue cuestionada por su rol en la crisis de seguridad. Claro, en una tensa sesión los votos de algunos parlamentarios de derecha y del centro fueron fundamentales para evitar el juicio político en el Senado. Resultado de la votación. Por la afirmativa, 67 votos, 76 en contra, 7 abstenciones. Resultado más holgado del esperado suficiente para que la acusación constitucional en contra de la ministra Carolina Toá fuera desechada por la Cámara de Diputados. Alivio del gobierno y de la secretaria de Estado, que entre aplausos y abrazos, valoró el apoyo tras una sesión que comenzó temprano con resultado incierto. Hoy ganamos, ganamos, ganamos jugando limpio, ganamos jugando con la verdad, pero sinceramente aquí no hay satisfacción ni sentimos que haya nada que celebrar. La acusación fue promovida por republicanos que con esta acción buscaba destituir a la ministra por su rol en la crisis de seguridad. El incierto panorama obligó a un despliegue del Ejecutivo que con todo buscó apoyos para terminar con esta acción en esta etapa y no llegar al Senado. Así, todos los votos eran importantes, lo que generó que diputadas como Paula Labra o Mercedes Bulnes llegarán al Congreso a pesar de estar con licencia médica por estar en tratamiento contra el cáncer. ¿Va la pena interrumpir su licencia médica? Naturalmente que valió la pena. Naturalmente que valió la pena. A la ministra del Interior se la acusaba de comprometer gravemente la seguridad de la nación por el supuesto descontrol migratorio y la crisis de seguridad. La decisión de no invocar la cuestión previa cortó los tiempos de una intensa jornada marcada por un álgido debate. Bajo su mandato, más de 2.200 personas han sido asesinadas. Si esta crisis de inseguridad sigue igual, el 11 de marzo del 2026 serán más de 5.000 las personas asesinadas durante el gobierno de Gabriel Boric. Porque eso no es sembrar el pánico. Y fíjese que el único hecho que se le atribuye a la ministra es un hecho que no realiza la ministra. Estamos hablando del Servicio Nacional de Migraciones que por decisión de este Congreso es un órgano descentralizado de la administración del Estado. No hay una infracción concreta, dijo la defensa de ETOA apuntando a las cifras y situaciones descritas en el texto de los republicanos. Hasta yo me estoy aburriendo, diputados, con esta enumeración. Polémico texto de dos capítulos porque la acusación solo fue oficializada luego que republicanos pidiera la renuncia de ETOA tras la salida del general Yáñez de la dirección de carabineros. Nosotros lo que queremos es que renuncie y que un nuevo ministro más competente y más capaz la reemplace. Esa afirmación da cuenta de lo que estamos discutiendo aquí. Quieren elegir al ministro del Interior. El momento de mayor tensión lo protagonizó el republicano José Carlos Mesa, diputado que rompió en llanto cuando al implazar el oficialismo relató los miedos de su padre al interior del hospital San José de Melipilla. Es muy duro ver a ese hombre llorar porque no tiene piernas, porque no tiene piernas y no podrá escapar. Son unos inmorales. Diputado, míreme a la cara porque usted está hablando de su padre. Mi hija también murió en un hospital público y yo no se lo voy a aguantar. Eso es inmoral. El presidente Boric valoró el rechazo y dijo que lo que resulta inexplicable es que si nos criticaban por actuar de una manera, terminen haciendo exactamente lo mismo. El mandatario agregó que en algún momento hay que parar con esta lógica destructiva que le hace mal a Chile. Argumento similar que expresaron los parlamentarios que entregaron los decisivos votos. Entre ellos, los diputados de Evópolis que se sumaron a los apoyos de parlamentarios de demócratas, amarillos e independientes. ¿Hasta cuándo vamos a seguir degradando las instituciones? ¿Hasta cuándo vamos a volvernos revanchistas? Digamos las cosas como son. Aquí unos ganan por un lado o por otro. ¿Por qué no se hizo esta acusación constitucional antes? Esta es una cuestión netamente electoral. Mi agradecimiento a todas las parlamentarias y parlamentarios que votaron en contra de la acusación y especialmente a los que no son parte de la alianza de gobierno y no se plegaron a esta acusación. Agradecimiento de Itoá tras los cuestionamientos por su rol en la cartera. Tras su paso por el Congreso, la jefa del gabinete inmediatamente visitó una comisaría de carabineros remarcando que la prioridad del gobierno es enfrentar la crisis de seguridad. Carabineros se realizó allanamientos a 12 propiedades en Bajos de Mena en el marco de la investigación por los ataques a un centro de salud familiar en los últimos días. Hay nueve detenidos y Jan Giacchetti tiene los detalles. Jan, buenas noches. Hola, buenas noches. Se trata de un operativo que ha sido catalogado como masivo y puesto en marcha en el sector de Bajos de Mena, en la comuna de Puente Alto, donde seis mujeres y tres hombres fueron detenidos. Esto en un contexto que busca dilucidar cuáles serían sus conexiones con el microtráfico, pero también con hechos violentos como el ocurrido el día 26 del mes pasado en donde falleció un adolescente de 17 años y otros dos de 11 y 13 años resultaron heridos a bala en medio de un caso que todavía está siendo investigado para poder esclarecer en qué contexto ocurrió. Es por eso que estas personas cuando llegaron a sus casas fue todo de manera muy sorpresiva y ahí encontraron droga, armamento y también munición. Los hechos fueron comentados por las autoridades. Escuchemos qué nos señalaban. Se ingresó a 12 domicilios, los cuales estaban individualizados dentro de la investigación como lugares de venta y acopio de drogas. Es así que se logró la detención de nueve personas, seis mujeres y tres hombres, como también el decomiso de clorhidrato y cocaína, marihuana y pasta base. Sobre los antecedentes que se manejan de las personas detenidas, son todos adultos y de nacionalidad chilena. Nosotros vamos a continuar muy atentos a la evolución de esta noticia. Buenas noches. Jan Giacchetti, con toda la información, muchas gracias. Buenas noches. A ver, ¿usted compra o vende a través de las redes sociales? Bueno, presta atención porque dentro del pacto fiscal aprobado por el Congreso se incluye que quienes comercialicen productos en Facebook o en Instagram, por ejemplo, tienen que pagar impuestos. Es un mecanismo en el cual los bancos tendrán un rol protagónico. Mayormente ropa. ¿Ropa comprado? Sí. Y sobre todo como cartera, jeans. Y desayuno, el regalo sorpresa, la cajita sorpresa, el ramo buchón, que le llaman todo eso. Forman parte de nuestra fauna digital. Es que de seguro, si usted es usuario de Instagram o Facebook, habrá visto a cientos o tal vez miles de emprendedores que utilizan estas plataformas para vender sus productos. He comprado suplementos, he comprado ropa y he tenido buena experiencia. Hay que tener ojo de dónde juntarse para recibir el producto, así que todas esas cosas. ¿Por qué son los metros? Claro, en las estaciones de metro y uno ve el producto, lo puede revisar y después uno hace el pago. Así que generalmente en efectivo, transferencia, claro, tampoco hay boleta ni nada por medio. La realidad que describe José, un nacido comprador de redes sociales, podría cambiar próximamente. Es que el pacto fiscal, aprobado por el Congreso, trae importantes cambios para todas aquellas compras que se realizan a través de Instagram o Facebook. Imaginemos un vendedor que reciba 50 transacciones bancarias de distintos emisores en un mes. El banco va a entregar toda esa información de inmediato a impuestos internos. ¿Pero qué viene ahora? El servicio de impuestos internos va a contarle con esta información y va a poder acercarse a los contribuyentes. Oiga, ¿usted por qué está recibiendo todas estas transferencias? Usted no presenta inicio de actividades, usted no declara estas rentas ni las ha declarado. Entonces va a tener esa herramienta fiscalizatoria para ir detectando potenciales y regularidades. O sea, se busca formalizar estas compras en redes sociales y que los emprendedores hagan inicio de actividades, cobren IVA y paguen sus impuestos. Con esto esperamos ir cerrando espacios de informalidad que se produce a través de redes sociales o en otros ámbitos y de esa forma ir asegurando que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias. Bien porque pagamos todo impuesto, nadie está libre, entonces igual tenemos que hacernos responsables. Es que en realidad igual si uno lo piensa en todo paga IVA, pero no se entera. Que son emprendedores, son gente pequeña y no deberían pagar impuestos. Va a afectar los precios, los bolsillos más que todo, porque hay cosas mucho más baratas. Una medida que también apunta a aumentar la recaudación fiscal. Sin embargo, esta formalización podría generar un alza en el precio de estos productos. Pero ¿cuánto compramos los chilenos hoy en redes sociales? Podemos ver que un 10% de las transacciones están siendo informales y cuando ya nos vamos y hacemos un suma en lo que son las redes sociales, ahí se alcanza un 40% de informalidad. Ya lo sabe, si tiene 50 transacciones bancarias distintas en un mes o 100 en un lapso de seis meses, seguramente el servicio de impuestos internos tocará su puerta. Un rayado de cancha para todos aquellos miles de emprendedores que usan Facebook o Instagram para vender sus productos. Ya son las 22 horas, se les recordamos que a partir de este momento, Televisión Nacional de Chile está autorizada a transmitir programas para mayores de 18 años. Fuertes ráfagas de viento de hasta 100 kilómetros por hora han provocado diversos trastornos en el sector precordillerano de Calama. Esto obligó a cerrar pasos fronterizos, suspender clases y el tránsito vehicular en algunas rutas. Rubén Salinas nos informa. Rubén, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Entonces, si bien hay viento hasta ahora, la intensidad bajó considerablemente a lo que se vivió en horas de esta tarde aquí en la ciudad de Calama. Estamos en la ruta que une Calama con el sector norte de nuestro país, con Tocopía y Iquique, donde durante la tarde se registraron tormentas de arena que dificultaban la visibilidad. Como ven en imágenes, no había más de un metro de visibilidad en la ruta, lo que generó un par de accidentes de tránsito, colisiones principalmente por alcance. No solamente en este sector se levantaron estas tormentas de polvo en el sector que une Calama con Chukicamata, sino que también en el sector de Montecristo, que está a unos 20 kilómetros de la capital de El Loa. Los vientos también causaron estragos en la ruta que une a Calama con la localidad de Ollagua, en el sector fronterizo, donde la ruta se tuvo que cortar producto de los fuertes vientos. Y esa localidad quedó sin energía eléctrica producto de estas fuertes ráfagas que en el sector cordillerano estaba pronosticado que alcanzaran los 100 kilómetros por hora, mientras que en Calama, en este sector, se esperaban ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora. Algo que sorprendió, que causó preocupación y que se espera que durante las próximas horas ya comience a declinar este fuerte viento que se está registrando, que mientras estamos en este lugar, poco a poco comienza a aumentar su intensidad. Además, en el sector fronterizo de Ito Cajón se registraron nevazones en ese lugar, lo que también suspendió por algunos minutos la atención de público en ese paso fronterizo. Días especiales de mucho frío hasta ahora, un poco cerca de los 10 grados, es lo que sentimos aquí en la ciudad de Calama, que se espera ya esta temperatura y el viento comienza a normalizar dentro de los próximos días. Que estén muy bien. Buenas noches. Rubén Salinas, entonces, con este fenómeno climático que se registró ahí en Calama. Buenas noches. Esta cifra es muy preocupante. Fíjese que en promedio el año pasado, seis mujeres murieron cada día por cáncer de mama, una enfermedad que además lidera en la lista de espera del cáncer. Bueno, lo más preocupante es que cada mes de retraso en el diagnóstico, solo un mes, disminuye la posibilidad de sobrevivir. Cuando uno le nombra la palabra cáncer, para uno es muerte. Para muchas mujeres, escuchar ese diagnóstico significa enfrentar una batalla que va más allá de la enfermedad. Sentí algo raro en la mama, como un pequeño dolorcito. Entonces yo me palpé y me sentí un porotito. Y el ITSA fue diagnosticada en marzo de 2022. Detectó a tiempo ese porotito que cambió su vida. Hoy está aquí contando su historia, pero no todas corren con la misma suerte. En 2023, más de 2.000 mujeres murieron de cáncer de mama, es decir, en promedio seis mujeres al día perdieron la vida. Cifra histórica en nuestro país. Se debe más que nada a un atraso en el manejo, a un atraso del diagnóstico y un atraso de los manejos terapéuticos, del tratamiento. Creemos que va a seguir aumentando este año y el próximo año al menos en un 20, 30%. La pandemia es indicada como responsable de esta alza. En comparación al año 2022, las defunciones aumentaron en más del 12%. Las regiones más afectadas fueron Aysén con un aumento de 220% de decesos, Tarapacá con un 124% y Arica y Pariracota, Magallanes y Atacama con un 70% cada una. Pensamos que estas regiones extremas del país tienen un menor acceso, hay más población que es rural, por lo tanto hay un menor acceso al diagnóstico y también hay un menor acceso a los tratamientos. Existen problemas para la derivación de las pacientes y grandes distancias que estas pacientes muchas veces tienen que recorrer. El cáncer de mama ocupa el primer lugar en la lista de espera GES oncológica con más de 4.000 garantías atrasadas, situación que obliga a muchas pacientes a desplazarse largas distancias para recibir tratamiento y el ITSA de Coquimbo es una de ellas. No me llamaron el tiempo adecuado y yo tenía la opción de buscar un segundo prestador. Busqué un segundo prestador a través de Fonasa y me enviaron a Oncovido a Santiago a hacerme las quimioterapias. Y es que cada día cuenta, durante los años de pandemia se realizaron un 70% menos de mamografías y por cada mes de atraso en el manejo del cáncer el pronóstico empeora un 12%. Mi hija tuvo que renunciar a su trabajo para quedarse a cargo de la casa mientras yo viajaba a Santiago. Mi esposo tuvo que tirar licencia en el trabajo para poder acompañarme. Entonces es un cambio no solamente que me afecta a mí sino que a mi entorno familiar también. Desde 2021 a la fecha, las prestaciones atrasadas de cáncer de mama han aumentado en un 98% y el ITSA fue dada de alta. Por precaución se hizo una mamografía en junio de este año, pero aún no sabe los resultados. Así como yo hay muchas pacientes que están a la espera de que le informen su mamografía de control. ¿Qué pasa con eso? Que nos atrasan las horas médicas con nuestro control. Yo no sé si puedo tener un nuevo cáncer en la otra mama o no. El diagnóstico oportuno puede marcar la diferencia. Para los especialistas, además de los exámenes a tiempo, se necesita más infraestructura. Los centros de diagnóstico oportuno, centros donde puedan realizarse exámenes de detección precoz del cáncer de mama para poder, primero que nada, diagnosticarlo a tiempo. ¿Usted anualmente se hace chequeos? Sí, siempre. ¿Cuánto no se hace uno? La verdad, hace rato, yo estoy hablando, a ver, tres años, cuatro años, que no, por floja. Me toca a mí ahora el 22. Qué bueno. Me toca ir a hacerme el chistecito este. Hace tiempo que no me la hago en realidad, pero me la voy a hacer. Nueve de cada diez mujeres pueden sanar del cáncer de mama si son diagnosticadas en una etapa temprana como Yelitza. Invito a la ciudadanía, al autocuidado, estar atentas a los cambios físicos en el autoexamen de mamas, que toda la mujer entre 50 y 69 años de edad se haga la mamografía cada dos años y, por supuesto, adelantar la mamografía a más temprana edad para quienes tienen antecedentes familiares. No me deje estar. Hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir y hay que ganar la batalla. La mamografía es el único examen que logra disminuir las muertes por cáncer de mama. Por eso, y aunque el sistema esté al debe, realizarse los exámenes a tiempo puede literalmente salvarnos la vida. 14 allanamientos en Santiago y en la región del Bío Bío se realizaron en la investigación que apunta a la Fundación ProCultura. Todo esto dentro del caso Convenios. En el operativo fueron incautados celulares y computadores de los principales integrantes de esta ex ONG. La casa del fundador de la Fundación, Alberto Larraín, fue uno de los domicilios allanados. Larraín entregó diversos aparatos tecnológicos, entre ellos su teléfono personal. La PDI revisa bases de datos, convenios y vínculos entre la Fundación con Ceremis y gobiernos regionales. Esto llevó a Chile. Vamos a reunirse con el fiscal nacional. Su idea es interponer una querella por fraude al fisco, malversación de caudales públicos, negociación incompatible y tráfico de influencia contra los posibles responsables de un eventual mal uso de los recursos públicos. El caso ha provocado cuestionamientos por el programa de salud mental que impulsó la Gobernación Metropolitana en la administración de Claudio Orrego. La Fundación fue nuevamente criticada cuando se informó que existían movimientos sospechosos vinculados a Irina Caramanos, quien descartó cualquier irregularidad. Estamos a horas de uno de los conciertos del año. Paul McCartney debutará en el Estadio Monumental en su quinta visita al país. Sus fanáticos lo esperan para verlo, aunque sea de lejos. Cuando faltan horas para ver a Paul McCartney debutar en el Estadio Monumental, el recinto de Macul afina los detalles del montaje del escenario y se trabaja para desplegar el show de más de dos horas que trae la gira a Webback y al ex Beatle de regreso por quinta vez a suelo nacional. Aunque el músico lleva varios días en la capital, solo a su llegada a Santiago tuvo un breve contacto con sus fans, a quienes saludó apenas notó su presencia a la salida del aeropuerto. Y al entonces no se ha dejado mover nuevamente. Aún así, un puñado de esa legión de incondicionales hace vigilia fuera del hotel donde se hospeda. Portan carteles, entonan canciones, mientras sus teléfonos celulares están listos para inmortalizar el momento que esperan. Un saludo, una foto, cualquier recuerdo de la visita del expegador. Bueno, gracias a Paul y a los Beatles en general, soy la persona que soy hoy en día, estoy aquí vivo prácticamente, soy profesor, soy músico, gracias a ellos. Ellos fueron mis amigos en mi adolescencia, cuando nadie más podía estar ahí, su música de verdad me rescató. Todo y quizá puede ser la última vez que lo tengamos en Chile. Que se asome porque aquí hay muchos fans que estamos esperando. Debo llevar al menos una, no sé, bueno, llevo desde el lunes esperándolo. Una postal que se repite en todos los lugares. Camilo Gonzalo, Molaqui, docente y compositor, fue algo más allá. Su video en redes sociales invitando a McCartney a tocar juntos se convirtió rápidamente en viral. Solo imagina esto por un instante. Un músico chileno tocando la canción Let's Be Robled con el mismísimo Paul McCartney. José, imagínate hacer el sonido de realidad de todos. Tocando, o sea, el profesor del colegio de música, tocando con Paul McCartney. Previo a su show, McCartney debería visitar el estadio, probar sonido y chequear personalmente si se cumplen algunas de sus peticiones. Bien sabemos del compromiso del músico con el medio ambiente. Una persona que le gusta mucho fomentar el uso de la bicicleta. Nosotros vamos a tener disponibles bicicleteros el día del show a través de inscripción de la página de Gmedio. Nosotros tenemos un bicicletero disponible, gratuito, que nosotros tenemos ahí a cuidadores de bicicleta. Paul McCartney conocerá por primera vez el monumental, mientras sus fanáticos de todas las edades esperan ansiosos el reencuentro y no pierden la ilusión de lograr verlo, aunque sea unos segundos de cerca, y los salude. Ya volvemos con 24 Horas Central. 24 Horas Central. 24 Horas Reportajes. Hace 60 años que Chile juega un rol preponderante en la ciencia del continente blanco, un territorio que cada temporada recibe investigadores cuyos trabajos pueden cambiar el rumbo de la humanidad. Fuimos testigos de esta última cruzada, la Expedición Científica Antártica número 60. 24 Horas Reportajes presenta el trabajo de la productora Oxitocin. Vamos a bordo de este buque científico que navega por Aguas Antárticas. 24 Horas Reportajes. Tuvo acceso a la intimidad de esta expedición, embarcados por 14 días en el continente más aislado y peligroso del mundo. Como lo veo acá, estamos teniendo por lo menos una visibilidad en menos de una milla. Desde este buque, diferentes equipos científicos descenderán en las islas Shetland del Sur para tomar muestras para sus investigaciones. Primera vez que me toca un trabajo tan rudo como este. Tengo miedo, no me quiero tirar. Estamos buscando componentes de hongos. Sus objetivos de investigación encarnan algunos de los desafíos más importantes para la humanidad. ¿Nos podría ayudar a entender lo que va a suceder en el futuro? Como el cambio climático o la cura para enfermedades catastróficas. Para descubrir nuevos fármacos, anticáncer o antibióticos o antivirales. Esta verdadera gesta se llama Expedición Científica Antártica, convocada por el Instituto Antártico Chileno. Y es una de las principales acciones que realiza el Estado de Chile en el continente que se ha catalogado como el más importante para el futuro de la Tierra. A mediados de enero de 2024, hasta el edificio del Instituto Antártico Chileno, ubicado en Punta Arenas, llegan las y los 31 convocados para la Expedición Chilena Antártica número 60. Investigadores de Chile, Corea, Italia y Estados Unidos, miembros del Ejército y de la Dirección Meteorológica de Chile reciben las primeras instrucciones. Buenas tardes. La prioridad son ustedes en lo que se refiere a trabajo científico a bordo. Apoyarlos también en lo que sea. Esa misma tarde, Inach los equipa de ropas térmicas. Allá el frío es súper seco y con la piel, uf, es letal. Y al otro día ya están embarcados rumbo a la Antártica. Hay expectación. Para muchos es la primera vez que tocarán suelo antártico y se vuelve una realidad el sueño de realizar ciencia en este lugar. La Antártica es como otro planeta. Es inmensa, es hermosa, tiene su carácter. La voy a poner acá arriba, para que no se mojen. Tras el vuelo abordan un Zodiac que los lleva hasta el buque de Tanzos, operado por la compañía chilena DAP, donde pasarán embarcados por los siguientes 14 días. Al primer equipo que le toca descender a realizar su trabajo de campo es el denominado Sensores. Caja de herramientas. Su líder es el instrumentista meteorológico Bastián Ollarse del Instituto Chileno Antártico. Actualmente soy el encargado de la red latitudinal de estaciones meteorológicas en Antártica. En cubierta junto a sus compañeros de la Dirección Meteorológica de Chile y el Ejército, preparan los materiales que deben descender. Su objetivo es instalar una red de sensores paramétricos que permitirán obtener datos claves para comprender los cambios en el clima de la Antártica y por lo tanto también en todo el planeta. El proyecto de sensores lo que busca es recabar datos y auditarlos al Observatorio de Cambio Climático en Antártica como un sensor a nivel mundial. Estamos listos con las labores para ser recogidos por el helicóptero. Ok, recibido. Tras dejar operativa esta antena, el equipo se evacuó en helicóptero hasta el buque, pero su siguiente destino no será tan asequible. Para hacer posible que los equipos puedan descender en terreno, el Instituto Antártico Chileno incorpora personas claves, como Lorena Rebolledo, la coordinadora científica de esta campaña. Los principales objetivos son que los investigadores cumplan sus objetivos antárticos. Queremos hacia el otro lado, que vendría siendo como hacia allá. Ella, en el puente de mando del buque, debe hacer un cruce entre las variables climáticas, puntos de acceso y el tiempo que tomará cada muestreo. Lorena dispone al equipo de Sambra López para que tome muestras bajo el agua. Acá estamos conectando las baterías del ROD. Anda una foca. Rígida, ¿cómo se acercó? ¿Se prendía la batería? El ROD es como un dron, pero acuático. Son como los ojos submarinos. Sambra López es investigadora del Centro Ideal en Valdivia, donde estudia el impacto ambiental de especies que no son propias de la Antártica y que están llegando hasta ahí. Para retardar que los efectos del cambio global lleguen a la Antártica. Sambra postula que la mayoría de estas especies son trasladadas hasta allí por la propia actividad humana. Pero un imprevisto pondrá en aprietos su investigación. Aló Lorena, acá Sambra. Algo tomó el ROD y se lo llevó. Otro de los equipos llega hasta Isla Decepción. El grupo es liderado por Pablo Espinosa, coordinador logístico de Inach. Y vamos a ir bordeando el río. ¡Selfie! Esta isla es un volcán sumergido bajo el mar Antártico. Desde la playa emana vapor. Ahí donde está saliendo humito es una fumarola. Entre los científicos acá, destaca Ramón Ahumada, del laboratorio LAT-QS de la Universidad de Bío Bío. ¿Tienes el punto? Sí, 60, 42, 0, 3. Vamos, primera muestra del día. Su investigación es realizada en colaboración con Federica Montesanto de la Universidad de Florida, en Estados Unidos. Nuestros objetivos son bastante similares. La idea es ver si encontramos alguna especie de bacteria o hongo aislado en el laboratorio y ver si hay alguna propiedad química que puede ser interesante de estudiar. Buscando una cura para el Alzheimer. Buscando a estos denominados microorganismos extremófilos, Ramón padece de las dificultades del terreno. Al equipo de sensores le corresponde descender en medio de una tormenta en la isla Snow. Cuidado con el hielo, tenemos hielo abajo. Ahora lo que venimos a hacer es reemplazar un sensor porque han presentado mal funcionamiento. Este es actualmente el proyecto más ambicioso de Inat. Consiste en instalar una red de antenas que aparque una extensión de más de 2.000 kilómetros, llegando hasta casi el Polo Sur, para comprender mejor. Nos encontramos con la ingrata sorpresa de que los pingüinos se acercaron y están anidando a dos metros de nuestra estación. Eso quiere decir que no podemos acercarnos a las estaciones, a los pingüinos. Vamos a tener que abortar la misión y esperar un año completo nuevamente. Y volver la próxima temporada. En medio del indómito mar Antártico, la científica Zambra López se prepara. Debe sumergirse en sus gélidas aguas con el objetivo de recuperar su cámara submarina. Voy a poner el traje. Obviamente no, porque aparentemente quedó en la hélice. Ya, no voy. Nada, nada, nada. Absolutamente nada. Probablemente se lo lleve una foca. Sigamos, caminata. Es como una camita caliente con un escaldazono. Es bastante agradable descansar después de una caminata de más de unos tres kilómetros. Tomar muestras acá podría permitir encontrar sustancias biológicas que aún no han sido descubiertas y que podrían tener incidencia en la producción de fármacos anticancerígenos o incluso para curar el Alzheimer. En este sector de acá tenemos fumarolas. Se puede identificar que son volcánicas porque tienen olor a azufre. Entonces eso hace de que sea interesante de estudiar porque está en un lugar muy frío y aquí debían haber organismos que estuvieran cohabitando estas fumarolas. Entonces la idea es ver si encontramos alguna especie de bacteria o hongo aislado en el laboratorio y ver si tiene alguna propiedad química que puede ser interesante de estudiar. Pese a las dificultades propias de un terreno con las características únicas de Antártica la expedición científica logró importantes hitos. ¡Bien! ¡Excelente! ¡Funcionó! ¡Estamos al 100%! ¡Vacan al 100%! El equipo de sensores recibió la noticia desde el continente que sus dos estaciones están operativas. Zambra no recuperó su cámara submarina pero sí logró tomar muestras en las costas de especies adosadas a las rocas. Esta campaña marítima realizó 19 puntos de muestreos en 14 días embarcados. Desde el año 1964 el INAH comenzó con las expediciones científicas de Antártica. Es un orgullo para el país. Miramos el futuro muy promisorio para la ciencia antártica chilena. La ciencia ha descubierto la incidencia de Antártica en cada rincón de la Tierra. La Antártica es como el corazón del planeta. Desde ser termorregulador hasta nutrir a través de sus corrientes la propagación de la vida en los océanos. Chile propone tener un rol central en la Antártica tanto en su ciencia como en su influencia geopolítica. INAH marca lo que es la presencia del Estado de Chile en el estudio de la Antártica. Chile tiene un territorio antártico que es importante preservar y al mismo tiempo también tiene un compromiso muy grande con la investigación científica y con el mantenimiento de la paz. Es reciente y simbólico que el canciller Fanclaveren haga la distinción de la doble vocación de Chile sobre este territorio. En Antártica, identificado como el continente más importante para el futuro del planeta, nuestro país se propone como un actor clave. 24horas.cl ¿Sabía que puede tener un dinero por cobrar? Bueno, son bonos y beneficios del Instituto de Previsión Social con pago para octubre y que no son retirados. En 24horas.cl podrá consultar con su root y saber si tiene dinero pendiente. Bien, terminamos las noticias. Gracias por estar junto a nosotros. La invitación es que siga acá nuestra sintonía. Ya llega un nuevo capítulo de Ahora Caigo Prime. Buenas noches. Hasta mañana. Buenas noches. 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 Buenas noches.